porque el taranto se va a quedar para la lámpara minera bulería, bulería, eso es una churrería lo que he cantado a vivir bajo canta pero que me lo nos coba bueno señores, queréis de verdad lo que ustedes quieran yo lo que quiero es que la vida es una burbuja y el placer dura muy poco lo que hay que acostumbrarse es con lo que te mande Dios y a los otros Dios nos ha mandado que estamos aquí respirando sin mentolín cuántos momentos, cuántas cosas me recuerda a aquel tuve contigo tuvimos juntos no se me apaga la vela que tengo por tu cariño solo, siempre muy solo debo de ser un solitario yo estoy quedando en pena entre sueños y desengaños de nuevo a casa de nuevo a casa de mi cabeza de mi cabeza a mi no se me va ay de nuevo a mi no se me va por mucho por mucho que yo quiera por mucho que yo quiera me tengo que acordar de nuevo a mi no se me va y yo de nuevo a mi no se me va y yo de nuevo a mi no se me va 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 love Si la menor importancia me dé, menos gente me pide reclamaciones.